INDIRECTO En las notas interesantes de tecnología esta semana, por aquí Pablín nos sugirió hablar de la tablet mexicana, tú ya la habías encontrado hace un momento, la tablet mexicana, tiene unas ventajas en precio, ¿nos quieres platicar? Aprovechando que tú fuiste el que me encontró hace un tiempo Sí, ya hace un tiempo yo había estado viendo, como estaba interesado en una tablet, precisamente estuve viendo desde el mercado de tablet lo que estaba saliendo y me sorprendió bastante descubrir una tablet mexicana por ahí, que únicamente la puedes comprar por internet, solo tienen tienda a través de su sitio web, no la puedes comprar físicamente, no sé si vas a la fábrica Creo que sí tienen, sí tienen tienda física En Guadalajara ¿Es la de Electra? No, es Mi Box Ah, sí, sí, pero la tienda No, según yo es una empresa aparte de una... Tienda Electra, no, pero no es Electra Electra esta tienda de los precios... Vaya la compañía Ah, no, no, la página se llama Electra No, la página como tal también se llama Mi Box y desde ahí la puedes... ¿Es la misma? Que yo sepa en Guadalajara tiene una tienda, pero no sé Pero bueno... Tal vez por ahí alguna la estoy distribuyendo como tal, lo cual sería muy interesante Si estás en alguna otra parte ajeno a la república, la única forma de comprarlo es a través de la tienda El costo, bueno, al menos de la más barata que tienen y de la tablet como tal, está interesante El precio oficial es de, déjame te digo, de 7000... Ahí están los efectos especiales ¿Dónde están los efectos especiales? 7,499 pesos más IVA Ok, a esto se vale el IVA para tu factura por ahí Lo interesante son las especificaciones Trae un procesador Intel Atom de 1.6 GHz No es de doble núcleo, que es lo que están ahorita sacando ya la nueva generación de tablets También lo interesante por ahí, trae una memoria RAM de 1 GB de DR2 Trae 32 GB de memoria en SSD y es expandible La pantalla es de 11 pulgadas La resolución es un poco extraña 11 pulgadas, o sea, igual a... 11.6 pulgadas Ah, es un poquito más grande que el iPad Lo interesante es la resolución es de 1366 píxeles por 768 ¿HD? Eh, no, el HD sería... 700... Se tendría que ser... 780 780 780 Sí, tendría que ser 1220 por 780 me parece que es el HD ¿Y este cuánto dijiste? 1366 por 768, se queda poquito abajo del HD Nada Pero mejor que el iPad Sí, está más grande la resolución Al menos en la altura, no sé, ¿el iPad cuánto tiene de resolución de alto? No te sé el dato, pero no te da el HD Ahorita te digo exactamente Pero bueno, trae... Vaya, trae tecnología Wi-Fi Trae entrada mini HDMI Trae entrada mini USB Este... Que sea mexicana para mí es un punto muy grande a favor Porque yo siempre prefiero invertir en... Es un orgullo, como menciona por ahí atrás el Inge Es un orgullo como dice el Inge Este... Que ya estamos produciendo... 1024 por 768 1024 por 768 Igual entonces Esta es más ancha Bueno, sí, pero en resolución... Ahí andan Casi lo mismo, ¿no? Sí, más o menos Es como una... Ya no juegues Killer Instinct Está jugando Killer Instinct Pero bueno Este... Trae dos puertos USB No mini USB Puertos USB ¿Por qué? Trae Windows Home Premium Eso es lo que se me dice Me desagrada y me desespera A mí se me hace interesante Porque no es un sistema operativo para tablet A final de cuentas Puedes hacer lo que quieras O lo que haces en una computadora En una tablet En teoría También llenarla de virus También que se te trabe También saturarla por ahí la memoria Entonces tiene sus procesos contras ¿Qué bajaría de precio si le metieran Android? ¿Cómo? ¿De poder ojo? Lo más probable es que sí En teoría Claro está Tendrías que tener acceso A la forma en la que pudieras Eliminarle o instalarle Un nuevo sistema operativo Lo cual no sé si sea factible En esta... En una tablet Aquí sí tendrías Y los mismos desarrolladores Te dan acceso Al chipset De inicio Para poder Arrancar antes de que cargue El sistema operativo Y tú instalarle otro Sobre la plataforma Sí se podría No necesariamente Tiene que haber un boteo Tiene que haber un boteo inicial De hecho Todos los operativos Pueden ser formateables Cualquier operativo No se le puede poner La duda es que si el usuario final Pueda tener acceso A la herramienta necesaria Para ponérselo Ese es el único detalle Porque vaya Una tablet Un iPad También la puedes formatear Cualquiera la puede formatear El problema es tener el acceso A esa parte Para poder hacer eso Tienes que Obviamente Hacerte Un subjetivo De enganado Entonces yo me creo ¿Será tan fácil Hacerte eso A este modelo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí sí Yo creo que sí Es mucho más fácil No sé qué tan fácil Lo gacho Es que duele Porque ya te cobraron La licencia del Windows En la tablet Pero bueno Es mera curiosidad No bueno Pero eso lo hacen Oye Bueno No bueno Pero también eso lo hacen Todas las O sea es Windows O sea no marches Windows ya Sí no 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 Vaya es lo mismo Por ejemplo En el iPad O en los teléfonos Tienen su versión Para que lo recetíes De fábrica Que viene siendo Lo mismo En Windows También lo puedes Pero la recetada De fábrica Te obliga Ya no Es como restaurarla Y tener que volver A romper el candado Sí obvio Ahora a diferencia De lo que dice Uriel Yo sí creo que Bueno vale mucho Por ser mexicana Pero también no se le justifica Por ser mexicana Volvemos a lo que habíamos dicho Con el juego de triple A En su tiempo Con el mariachi hero O mariachi hero Que los dos Ok Qué buena onda Que se están haciendo Pero Yo creo Que aquí la apuesta De que le hayan puesto Windows Home 7 Y de hecho Creo que por ahí Alguna vez vi una entrevista La intención de ellos Es que la gente Ya está familiarizado Con este sistema operativo Están con una tablet Que trae el mismo sistema operativo Y ya no debes de batallar En aprender a usarla Que sí puede ser Pero por ahí Yo creo que es una mala justificación Para decirlo Pero bueno Vamos a aceptárselo Para mí Y continuando con tu comentario Nefrux Se me hace un mucho mejor intento Que otras cosas mexicanas Ah no sí Gacho En intentos Está muy bien Pero no le vamos a perdonar La calidad Simplemente el precio Por ejemplo ¿Pero cuánto cuesta? El iPad 7 mil No sé qué 412 ¿Y cuánto ¿Cuánta memoria trae? Trae 32 gigas Instalable Si la comparas Contra iPad Le gana iPad Por ejemplo Hay un iPad más barata Que dice Que la de 16 gigas Cuesta 6900 ¿Cuánto? 6900 la de 16 gigas La de 16 La más pequeña La 2 iPad 2 Y ya trae lo doble De procesador Ahora Lo genial aquí Es Las entradas USB Eso sí Agarras un disco duro externo Y se lo conectas Y ya tienes Tu disco duro ahí Sí pero en procesador No tienes Digo el iPad 2 Te va a dar lo doble Ese es el detalle El iPad 2 Trae un doble núcleo Pero Bueno Hay quien no lo nota Bueno sí Hay quien no lo nota Pero digo Si te estás buscando Un aparato Para el nivel De procesamiento Pues sí Te vas por el Por precio Por el otro Ahora Yo creo que es importante Porque para comprar Una tablet Es un poco más específico Al mercado Es banda que más Le sabe más A la cuestión De potencias De procesadores De capacidad Porque la neta Mejor cómprate Una lab Creo yo Yo digo A menos que sea político A menos que sea político Y te lo regalen Pero Pues así está Que si trae Windows Que si trae Windows Me Ese no existió ¿Windows Me? Windows Millennium Sí Es una vergüenza Pero bueno Lo que sí No, no, sí por eso Pero es una vergüenza O algo más Es que es el Windows Me 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 Windows Me En otras noticias Continuando Perdón Con los precios De lanzamiento Nada más Del iPad 2 La de 34 GB 8500 La de La que trae 3G Y 16 GB No se la compren El de 32 GB Con 3G Y de 64 Ah no El de 64 GB 12 Y con 3G De 32 GB 10500 Puedo dar una recomendación Así bien Bien fugaz De eso No se compren la 3G La neta La neta Y perdón a los cuates De Telcel Que si son camaradas Pero no vale la pena Comprarte una iPad Con 3G Cuando tienes Bueno A menos que no tengan Ninguna manera De la su internet Porque por ejemplo La nueva actualización De iPhone De la cual le hemos hablado La 4.3 Te permite dar el hots Directamente desde aquí Entonces por ejemplo Yo mi iPad La traigo sin 3G Y ningún problema No gasto doble Nada Entonces si preferible Mejor hagan eso En lugar de De comprarla con 3G Digo bueno Es una inversión mucho más fuerte Si quieren Una lana Pues va Pero mi recomendación No se la compren con 3G Exactamente Ya Lo que si Bueno Por ahí trajimos unas imágenes De un chino De unos transformers Si las pones por favor De un chino y unos transformers 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 Chino con transformers Bueno Pero no crean que así Pero no crean que así En su taller O en su cochera Tiene una fábrica Es jubilado el cuate Y Sin que hacer No tenían que gastar su dinero Que lo done en directo Que lo done en directo Caray Que done un transformers Estaría bien chido tenerlo ¿Dónde lo metemos? Están bien padres Están bien padres Están bien padres Abrió una fábrica Para hacer transformers De desecho Se inspiró En una expo Que hicieron un transformer Así sencillo Mira compadre Lo voy a enseñar Un transformers Estos no están sencillos Son unas cosas Ups A mí me encantó El Optimus Prime El Optimus Prime Está Perrísimo ¿Es un Optimus Prime De tamaño real? Es real Bueno En la película Era un Optimus Prime Sí Son tamaño como Son tamaño humano Más bien Sí Dos metros Sí Pues uno para la Oficina Lo ponemos Que agarre refrescos De portavasos Sí O que dé refrescos Estaría bien chido Identifíquese Y que te apunte Si están bien Bien acá Sí están bastante Bastante locochones ¿No? Pero Nada más Mi pregunta es ¿No se mueven verdad? No no se mueven Son así como Estatuas O sea Más bien de soldadura Que sean soldados Son soldados Ay Sí son soldados ¿Cómo están soldados? Sí Están soldados Ha hecho Nada menos que Mira ahí dice Que le prenden los ojitos Que mil réplicas Este cuate ¿Qué le cuesta donar una? Mil réplicas Las venderán En su fábrica Ah las vende ¿Cuánto cuesta? No sabe No justificaría No dice cuánto cuestan A ver si Pedimos una Si está en el presupuesto Del bunker Sí sale ¿No? Yo digo que si le decimos Que nos deje más barra A Soundwave Cuando era cassette Yo creo que sí A Liviana O Megatron Cuando era pistola Exactamente Están bien perrones La neta No pero Megatron Si no era pistola Era como bazooka ¿No? No era pistola No sé quién se quejó ¿No? Y dijo Ah pistola Y no sé qué Y lo dejaron Sí es lo que me gustó De la película Cierto Pero bueno A mí me encantaron Esos transformes Ojalá un día Nos haga llegar uno Y le hacemos promoción gratis Mientras no sabemos Cómo se llama De dónde los pueden conseguir Exacto Búsquelos en internet Dale Dale Otras imágenes muy chidas Que tenemos que compartirles Es Ya les habíamos hablado Del relanzamiento Del remake de Voltron Pues conseguimos Unas imagencitas De este remake Que también va a salir En la película Pero tenemos imágenes De lo que es la caricatura Sale en 2011 Aquí las estamos Estamos viendo en pantalla Creo ¿Sí? No me volteé A ver Pero Sí Ah sí 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 las estamos viendo En pantalla A mí Me encantaron De por sí Tengo unos recuerdos Bien amenos De lo que era Voltron De los robots Yo también Yo siempre quise tener Los juguetes Exacto Yo creo que estos juguetes Se van a vender como Yo tuve una espada De Voltron Mi queja Bueno Es el Voltron de Leones Es el Voltron de Leones ¿No te gustaba el de Leones? Sí está padre Nada más que Yo veía mucho más Antes El primer Voltron Y me gustaba De carros De carros Pero es que están Más impactantes Los Leones Sí está mucho más impactante Y lo que estamos viendo Son las imágenes De la caricatura La nueva caricatura Voltron Force Se va a llamar La semana pasada Vimos de O la antepasada De Thundercats Vimos el trailer De Thundercats Que también estaba chido Vimos las imágenes De Avatar Ajá La nueva Exacto Que estaba chido Bueno los dos estaban De Thundercats Si me latió De Korra De Legend of Korra No me gustó el nombre El nombre nada más Porque aquí en México Suena medio raro Sí Nada más La leyenda de Korra La nueva Avatar De Legend of Korra Es una mujer Sí no está chido Dicen Leí comentarios en foros Que le están apostando A que el que sea mujer Atraiga Público varón A mí no me gustó La justificación ¿Verdad? Pero ya la va a ver Te imaginas Corra Y corriera Corrieron Eso les pasa Yo también tengo acá Yo también tengo tambores Espérense A ver A ver quién gana A ver me ganó Ahí está Qué bonito Perfecto Ahí está mejor Es el público Que está allá Pero a ver Espérense ¿Estas les gustaron? Se ven bien padres Se ven chidas Estas están bien agradables Me gustaba más con el anca Por ahí en la semana Esta semana Corea Presentó Su nueva tecnología 4G Ya ven como Homefront Sí es verdad Homefront Sí Bueno Es la nueva tecnología 4G La conexión 4G La más avanzada Del mundo Que te permite Descargar Y esto yo creo Que todos nos va a impactar 700 megas En 9.6 segundos 700 megas En 9.6 segundos Eso cuánto es en porno En porno Sería como 4 películas HD La colección completa De Estamos hablando De que bajas un Porno Un Blu-ray No un Blu-ray Lo bajarías en Porno Un Blu-ray de porno Lo bajarías Ay no Un salud challenge ¿Qué te pasa? Estoy bien Me enfermo ¿Verdad? Ya Pero esto es 4G Para Para equipos No Para equipos Fijos Bajarías hasta 700 megas En 9.6 segundos Y móviles Móviles Son 128 megas En 9.6 segundos En indirecto Freak No sé si ¿Quién fue? 156 megas Semana Hicieron un Un video De la movilidad Del internet No sé si lo checaron En Facebook Creo que fue Pablo Sí Muy interesante De cuánto se ha migrado La conectividad Hacia dispositivos móviles Y cómo va cambiando Y que pues Ahí decía el dato De que para 2015 La PC va a morir Ahí decía aproximadamente Por eso te preguntaba ¿De dónde? Porque en Estados Unidos Se está trabajando mucho El 4G Pero más para móvil Que para Que para computadora Pero no Está chido ¿Cuánto dijiste? 4G 700 megas En 9.6 segundos Si no me hagas Es que me vi Bajando unas 60 películas Por minuto Por hora ¿En cuántos segundos? 9.6 No O sea O sea Bajas un DVD En Fíjate Un promedio De un podcast Un video podcast En HD Son 700 megas Son 400 megas En HD de una hora En HD de una hora O sea lo bajas en 5 segundos 5 o 6 segundos Un DVD Completo Un DVD Y entonces si podrán Venlo en HD Porque si tenemos cámaras Que no nos ganes Por su culpa Exacto Bueno El Telmex ¿Para qué años Ha proyectado que Skynet Llegue ya bien? Skynet Pues mira Las pruebas De Skynet Tiene 6 meses de retraso Ya tiene 6 meses de retraso Muy mal Pero bueno ¿Qué más sigue? Yo creo que No No Ya se me olvidó Tenía que ver Con el hecho de Eso de cuánto En cuánto En cuánto En cuánto En cuánto En cuánto 700 megas En 9.6 segundos Ya Ya no Va a ser todo Cloud ¿Todo qué? Todo en la nube Todo en la nube Sí Si de por sí Ahorita Ya te vas a poner Nomás una pantallita Y el control No vas a tener que guardar Nada Esta semana Llega a México Bueno Están los cursos De lanzamiento A ver si no Meto la pata Y estoy Spoilereando Lo que no debo O algún Y eso Te implica Que puedes tener Todo en la nube Todos tus documentos En la nube Y ya nada más Llegas a cualquier lado Si tuviéramos Conectividad como esta Porque ahorita Bueno no Pero no Digo Los docs Algo así leve Yo ya vi El comercial de Que hable visión De los 20 megas No recuerdo Yo estoy seguro De que ya lo vi No si es que sí Porque dice De Telmex Que también va a abrir Ya la conexión De 20 megas A nivel Porque tiene la infraestructura Para hacerlo Pero no lo había abierto Más que en algunas regiones ¿Se acuerdan que hace Un rato Te habíamos hablado de eso? De hecho Pero que ya lo va a empezar A abrir ya ahora sí Para zonas metropolitanas A ver si desaparece San Luis por ahí Ojalá No todavía no Ya sé Pero déjame Hago ilusiones Yo creo que sí Yo creo que sí Iba a aparecer San Luis ¿Por qué? Por el directo Recuerdan que les comenté Que por ahí de repente Mi velocidad de internet subió Estuve investigando Resulta que esto Es porque agarraron Al azar un montón De direcciones IP Para empezar a hacer pruebas Yo supongo que de los que más tráfico Consumen por ahí De ancho de banda Mía culpa Este Y Están subiendo De hecho está bien variable Estoy variando de 4 a 6 megas Que estoy cerca de los 7 megas En mi conexión Descargando así bien rápido Y me dicen Que es este Sí, claro Que es este Precisamente porque van a incrementar esto Porque van a incrementar la velocidad general Y porque muy probablemente Habrán esto Para los 20 megas En otras noticias De la mano de lo mismo De la conectividad De cómo se está abriendo todo a la nube También Pablo nos compartió una nota Que a mí me pareció interesante Mencionar someramente De que Nokia se está uniendo con Linux En cierto punto En cierta manera con Linux Para lanzar Migo Porno Para lanzar porno, claro Es el interés de todo el mundo ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Tienes? ¿Porno? Uriel ¿Uriel ¿Esta es la canción de The Internet is for Porn? Uriel Poco más del 70% De las páginas de Internet Son porno Entonces Yo creo que sí Yo creo que sí Es lo que le interesa al mundo Exacto Ya salieron Pero nunca he visto una página Ahorita te enseño varias Ah, es cierto Nunca he visto una He visto varias Como cuatro a la vez Sí, sí, sí Pero de alguna Pero ¿y eso para qué? Ah Perdón Bueno, ya todo esto ¿Dónde entra el porno? Para lanzar Migo Smart TV Que de hecho En cierto punto Quiere hacerle competencia A Google TV ¿Verdad? Que es lanzar como Televisión bajo demanda Por medio de la conectividad A Internet O sea que tú Pides un contenido Y lo descargas ¿Como Google TV? Como Google TV Así es Entonces hasta cierto punto Yo creo que sí Va a entrar Porno Pero también películas También Porno 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 Del celular Porno Sí, yo creo que Nefrox y Axel Van a ser felices Todos No te hagas Sí, ya no resulta Voy a bajar música cristiana Es porno Yo también Dios mío Y luego en TV Bueno Lo impresionante De esta nota No era tanto El porno El porno ¿Verdad? Sino que se unieran Nokia Con Linux Sí No que anda uniéndose Con todo mundo entonces ¿No? Ya se unió con Windows Para el Windows 7 Y ahora Y andan Rumores todavía no confirmados De que anda buscando Pareja Nokia Para desarrollar una Porque Necesita O vaya Este Consideran Que el Windows Este 7 7 No Va a ser Como la competencia En tablets Para las tablets Que están saliendo La esperanza sería Windows 8 Pero Windows 8 Todavía se va a tardar un rato Y entonces Muy probablemente No puedan Meterle Windows 8 A su tablet Si la sacan pronto Oigan Yo quiero también Del rumor Del rumor Yo no sé si es verdad Este Rumor O Va a ser verdad O se queda en rumor De que Blackberry Va a abrir su Blackberry chat Su Blackberry messenger A iPhones De hecho Ya también Es un rumor Muy fuerte Muy fuerte Confirmando por ahí Que muy probablemente En Blackberry Se empiecen a poder Instalar ciertas aplicaciones De Android De Android Es que ya Como que ya está dando patadas De Si no doy patadas Me muero Y que toda manera Se va a morir Y le quitan Que me hace este historial A ver si es cierto Todavía no son de ahogado Todavía no son de ahogado Apenas van Van a Están en proceso De Es ingeniero del sistema Sabe borrar su historial Ok Lo que sigue Mis links están ahí En otras noticias Bueno Ya por último Les tenemos ahí El trailer Que también me impactó A mi Si a mi también Ya se me antojó verlo Ya cuando Ya salió Optimus Prime Ya había salido El trailer Nada Nada El trailer de Avengers Si no No más sale el logo Cuando estábamos viendo Las primeras fotos De Capitán América Nos dejó así como Un mal sabor en la boca Porque veíamos Un Capitán América Traje de perros Su traje de perros Un traje de Protector contra perros Vemos el trailer Que les vamos a poner A continuación Y queremos ver la película A ver A ver ustedes Que opinión Yo si quiero verla Yo no lo he visto A ver Si 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 Lo he visto Steven Just give me a chance Sorry son You're saving your life General Patton Has said that wars Are fought with weapons But they are won by men You just don't know when to give up Do ya I could do this all day Arco Create the greatest army in history I should be going with you Look I know you don't think I can do this This isn't a back-tollis thing It's war Every army begins with one man Five tries In five different cities I can offer you a chance He will be the first In a new breed Of super soldiers Why me? Because of weak men There's a value Of strength There's a value Of power That wasn't so bad That was penicillin We are going to win this war Because we have the best men Now Mr. Scott Hey Personally It's for Adolf Hitler To the gates of hell How do you feel? I'm talking Your task won't be separate Who the hell are you? The best of many Your enemy Is not what you expect I don't know if I can do this This is how you have chosen What do you think? I think it works Bueno pero van ellos Van ellos Ok bueno Regresamos con La ultima nota Una nota Que salió por ahí En la semana Que por fin Desarrollaron Un nuevo Un modem No nuevo Porque es el primer El primer modem Que no Modifica fotones de luz Para las computadoras Cuánticas Las computadoras Ya salió Ya salió Importantísimo Vaya Las computadoras cuánticas Esa es la nueva tecnología que apunta Los procesadores serían procesadores cuánticos Que trabajan con fotones de luz Que vienen y reciben haces de luz Como procesamiento Estamos hablando de computadoras muy rápidas Vaya, ponían un ejemplo Actualmente los passwords que utilizamos Nosotros Se codifican en base a ciertos algoritmos Y decodificarlos es muy complicado Una computadora puede tardar un año O más, unos 10 años Tal vez, dependiendo de la complejidad Del password En ser decodificado Y estas computadoras Vendrían a cambiar tanto la tecnología Que podrían decodificar, por ejemplo Un password En unos cuantos segundos Estamos hablando del cambio De la velocidad de procesamiento Como en la película Transformers ¿Se acuerdan que hay una escena En la que ninguna computadora Podría decodificar el código Pero ellos lo decodificaban así? Se supone que traían procesadores cuánticos Los fotones de luz tienen por ahí Un buen ejemplo friki Los fotones de luz tienen Tienen una peculiaridad En cuanto a las leyes de la física Que se supone que si Es tan pequeño ese objeto Que si es visto Por el simple hecho de verlo Cambia Cambia su estado Entonces el problema que tenían Era que cuando enviaban Y recibían los fotones de luz Estos cambiaban Y podrías perder la información Este modem No Este modem Los mantiene íntegros Al recibirlos Y reenviarlos Y esto permite la comunicación Entre computadoras También de forma muy muy rápida Y es muchísimo más segura Exactamente ¿Se alguien quiere Tomar esa información Hackearla Al momento de verla Cambia Y se pierde la información ¿Y así ya no? ¿Y así ya no? No, con los nuevos No, con esos Con los fotones Suena simplemente El que sea cuántico Y fotón Como que nos impacta Sí, a mí sí Por eso dije Ah Sí, pero ya el hecho De decir No, pues son luces Es luz Y la luz se trata diferente Sí, está así como que Es el futuro De hecho es el futuro De la computación Ese fue el último Ya por ahí atrás De la escena Ya está en medio de la cara No lo entendí Así le entendió Pero no dijimos Sus impresiones Del tráiler Ah, a mí me encantó Yo ya lo había dicho A mí me encantó Dilo lo que dijiste Por ahí aparece El buen Papá El papá de Iron Man El papá de Tony Stark Sale Howard Stark El hijo del papá Él es el encargado Del proyecto El super soldado El papá del hijo El papá del hijo Es el encargado Original del proyecto Del super soldado Del Capitán América Stark Para que vean Howard Stark Que bonito Sale Red School Referencia a Freaky Completamente El señor Hugo Weaving Haciendo de Red School Hugo Weaving Ustedes ubican El agente Smig De Matrix Es uno de los elfos Acá chidos En el Señor de los Anillos Ah, no me acuerdo Su nombre Mr. Anderson Mr. Anderson en Matrix Pero en lo otro No me acuerdo ¿Cómo se llama? Weaving ¿Cómo se llama?